Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Like a Dragon Infinite Wealth. Estamos con Kiryu, nos hemos topado con él en el anterior capítulo y nos pone que vayamos a los sitios donde va normalmente Kiryu, vamos a ello, si no tenemos problemas por aquí, vamos a rebuscar, vamos a rebuscar alguna, una cosita, plato de hierro. La gente maneja, tiene que tener cositas aquí, plato de bronce, mi maletín es por aquí, con las bolsas de basura, no hay dos barcoíos materiales que puede usarse para aplicación de armas, no tira cosas interesantes, vamos a estar rebuscar todo el rato. Mira, mira, mira como están vendiendo ahí dulces. Uy, uy, un bar de malotes. ¿Qué coño queréis? Solo hemos venido a tomar algo, ¿te importa hacerte un lado? ¿Queréis refrescar el aznate? Pues tendréis que pagar la consumición mínima. ¿Y ya pensaba que estos petas solo estaban en el coco? No te me falta por viajar. La chusma es lo que tiene, que sale hasta debajo de las piedras. ¿Y llorar a la llorería? Como me dais una buena propina, o os propino una buena. Hombre está amenazándote. ¿O el Kiryu? El trabajo de Kiryu Dragon de Yojima le permite alternar entre tres estilos de lucha. Asimismo, Kiryu inflige más daño al atacar a los enemigos cercanos. Mirotur no puede seleccionar uno de estos estilos. Camorrista, acelerado o bestia. El estilo camorrista es un estilo de combate equilibrado con la capacidad única de efectuar devastadores acciones de calor. Las acciones de calor se activan al mediante ataques básicos cuando te acercas a enemigos u objetos o a otras cumplir ciertos requisitos. Bueno, no se cambia el estilo. El estilo de acelerador nos destaca por sus ataques en discusión de lucha defensiva, pero no lo compensa con una velocidad endiablada que tu turno llegará antes de que te permita ejecutar tus ataques básicos seguidos. Aprovecha tu amplitud de movimientos para acercarte y descargar una lluvia de golpes contra tus enemigos. Sin embargo, Kiryu no separará a recoger objetos cercanos ni ejecutar ataques encadenados. Vamos a ver que te intentes. ¿Qué? Ah vale, está abajo ahí. Si te hagas el movimiento de encima, ¿cuál es el estilo de acelerador? ¿Esto es tu primerак? Está a ver el estilo acelerador. ¿Qué puedo ahora? ¡Venga, instruja. ¡Te descargará! Vamos a ver que te intentes. ¿Huh? ¿Huh? ¡Huera! ¡Huera! De estilo bestia, la aldea de las más ataques y defensa cambia de menos agilidad y alcance. Con él, los ataques básicos se convierten en agarres que infligen daño grave a los enemigos que están en guardia. Pese a tu poca movilidad, podrás hacer mucho daño a los enemigos cuando estén a tu alcance y también a los enemigos cercanos. Para este es el bestia. Vamos a dar a este que está ahí. Pues esto concluye el tutorial. En vez de nuevo estilo camorrista, con Kiryu para que Kiryu ataque con nosotros con estilo. Vamos a... son muchos, ¿no? Kiryu tiene esos. Ese va a ser el siguiente que va a atacar, así que vamos a ver a la S. No acabas con él, tío. Ese tío, quete a sete, tío. Camarrista, cabrista. ¿Qué pasa con él, tío? Eso, tío. Joder, son duros, tío. Joder, son duros, tío. ¿Eh? Joder, son duros, tío, ¿eh? Joder, son duros, tío. Joder, son duros. a unir la defensa vale que le voy a comer algo 150 dólares 10-9 mala idea mil perdones tronco hay que ver al final la propina nos la han dado a ellos pero aquí hay gente así para darle y tomar algunos saben lo que se hacen y otto y que no se conozco nos vale primero que curar y más cuando es el sentido literal lo mejor es llevar alguna arma encima ¿comprendo? ¿lo dices tú? y la verdad es que sí que ve peña chunga ¿pero armas? esta mujer puedes comprarte una ahí llama Vico es una tienda de recuerdos ¿tú crees que tendrán lo que le quitamos? no subestimen las tiendas de recuerdos venden de todo y hasta lo más económico es de buena calidad no te preocupes creo que podrías comprar algo bastante decente la propina que te han dado los gamberros ¿qué es? y bueno si quieres haz prepórate para la guerra nos vamos a echar uno si un ojo ¿no? pero me interesaría comer también algo ¿eh tío? que nos han dado una buena no hay nada que comer aquí pero este este hombre aloja la toalla piscosa tío tenemos los motis nuevos que mandan dolor de nada y hay tres nuevos ¿te interesan? esto está tremendo esa mezcla, estoy dulzor, aumenta el carisma, me estás diciendo que es durian? no hay ni un tufo, solo dulzor, estoy por marcar mi baile, espero que te haya gustado podremos a la venta si me vayan ocurriendo, así que espero que vengas a probarlo, pero la camiseta de la loja informal nos da 1 de defensa y 7 a Kiryu, los sandales de playa, joder gente de pavo el leño hace más daño el leño que el bate que llevo yo qué pota ranura de personaje hay ¿eh? me quedan 59 duos Me voy a poner a Kiryu, tipo que Kasuga coge uno solo, entonces no me interesa. A ver dónde vamos ahora chaval, a tomar algo verdad. Ah, ok, me interesa. Un karaoke, un karaoke. Un karaoke, venga va, anímate tío. Cuidado, quiero un Kiryu con los dos. Masa del arte, ¿sabes? Me voy a ponerlo padre. Un karaoke, ¿sabes? No salen los dos, o ninguna Fue apasionado, pero relajado Hostia, ¿qué era esto? Vamos a ver Hostia, ¿qué es esto? Hostia, ¿qué es esto? Hostia, ¿qué es esto? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ay, guay! ¡Agustin! ¡Guay, guay! Venga, vamos a ver algo, Katsuda. Era un placer. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Fortalecer el vínculo con tus amigos, mantener conversaciones de grupo, hacer regalos, jugar a minijuegos o copiar de combate. Venga, vamos a ver. 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 Si no me equivoco, llevas un cangrejo encima, ¿verdad? No. Sí. Venga, vamos a ver. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me parece que es un hombre entre los hombres? Pero en momentos, cuando vives un lugar muy hermoso... Esa es la pilla de la Pyrghiu, pensaba que las chicas le gustan, ¿no? Yo, como pensaba, me quedé muy amable... Realmente, soy Key. Estoy en esta revolver, estoy trabajando por este revolver. ¿No? Te he avisado, ¿no? Es igual aquí. Estoy aquí en Hawái y no lo sé. No me importa ni la izquierda ni la izquierda ni la izquierda ni ni el conocimiento. allowes que nos acompañen. ¿No? ¿No es así? Vamos a volver a ser un amigo. El primero es... ¿Lo ha hecho en Aroha-Linx? ¿En Aroha-Linx? ¿No sabes? ¿Cómo te conoces? Hay un subjuego de la comunidad de la comunidad muy bien sobre La comunidad de la comunidad muy fácil de ser un mismo Es ser muy sencillo en la máquina de Airbnb El app es que es un vez más difícil de aplicaciones para que servan a consultor Con quien te conoces con quien no hay相手 que no al no Eso es muy bueno. que se muestran los amigos. Ahora, desde que vivimos antes, se quedó muy bien. ¿Es así? Es un poco divertido, ¿no? ¿Puedo agregarle mi teléfono? ¡Muchas bien! Vamos a instalarlo. Pues, vamos a instalarlo. Que indica el nivel de vínculo social. Vuestro vínculo. Cuando llegue al máximo os convertís en super colegas. La persona de Kasuga mejorará a medida que haya haciendo sus nuevos super colegas. Síguela con todo el mundo. Buena. ¡¿Qué? Aloha. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eso es lo que se ha hecho! ¡Eso es lo que se ha hecho! ¿Cuándo te llamaste? ¿N-n-nada? ¿Qué? ¿No? ¡F-re-en-do-t-o-o-r-c-f-re-en-do-n-de-cho, ¿v-t-o-o-o-o-o-o-o? ¡V-re-en-do-t-o-o-o-o-o-o! ¡V-re-en-do-o-o-o! ¡V-re-en-do-o-o-o-o-o! ¡V-re-en-do-o-o-o-o! ¡V-re-en-do-o! ¡V-re-en-do-o-o! ¡V-re-en-do-o! Da vez, ¡V-re-en-do! para tratar trabajar amistad con algunos usuarios de la loja aquí tendrás que tratar con ellos en lugar de debilitarte a saludarlos podéis mejorar vuestra amistad de varias formas jugando los reales o frecuentando sus negocios el mundo puede ser un lugar peligroso y en ocasiones te encontrarás amigos de la loja links en apuros mentalízate para empezar a soltar manporras intenta deshacerte de sus modestos molestos agresores puede consultar el perfil de medidores de amistad de tus amigos y supercolegas de la aplicación aloja links del móvil así a la cosa vale, Kiryu perdón por la espera bien, ¿todo listo ya? sí señor vale, el coche que estoy usando está en el hotel vamos entendido, arregando que es que el hundió düsterro de amistad pero es que no depende de más pero vamos contra la dirección no vamos bien oh kuga vaya lluvia tón haciacipios venga, nav하시는 los evitamos es que el punto de esto y como en Hawái antes 정말 del while pero así ¿Cómo se va a cambiar el tiempo? El hierro He tirado toda la mierda que vaya Esos ahí son gamberros fijos Me voy a usar la aplicación Epa Sideward La lo di tal cual Hostia son chungo Menuda forma de satelizar ¿Qué pasa Ichiban? ¿Qué pasa Ichiban? ¿Estás bicheando tu perfil y flipo con la cantidad de amigos que tienes? ¿Cómo te lo pasas eh? Oye, mientras revuelve te cuento más movimientos de aplicación Por aquí, traete a Kiri Hola, ruido del mundo tú Cuidado ya, estos son turistas El coxo de esta, tio No entonces este door Que si esta bien Vale, Vale, vuelvo a que se acabe y ya Vamos A ver, espérate, me pone preparando Mejor me pego en una tunda ahí, ¿eh? A ver A ver, espérate, me pone en la tunda, Kiyu, ¿sabes? ¡Oy! ¿Quién no hay? ¿Quién no hay? ¿Quién no hay? ¿Quién no hay? Sí, 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 sí Se hagan la vista, tío. ¡Buf! No hay guerra. ¿Otra vez este, tío? ¡Esto es una bomba! ¿Por qué él... Un hombre que viene. ¿Lo sé? Un hombre de Hawái. Un poco conocido. ¿Verdad? Un buen carro. ¿Verdad? No. No hay SECRET. ¡No! Esta es la que está haciendo. ¿Tomizawa? Esta agua está condenada a cambiarse de banda. Vamos a ir a la puerta de la puerta. No quieren que los pillen. ¿Kiryu? Metanlo en el jaleo. Brother. 2 5 5 5 5 2 3 2 ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, au Diciot! ¡Gracias, a solos! ¡Hacin encima de ti! ¡Aå aidan! ¡Hacin encima de ti! ¡anguere todo! ¡No se han convertido en el cuantino, chiquit Näを 분위rarlo! ¡No se alertan! ¡Ajúhen todo! ¡Hacin encima de ti! ¡Erd schooling elates! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.